La acción por parte del gobierno central de entregar paquetes alimentarios para 600 pescadores de diferentes puntos del Departamento de la Unión fue aplaudida por los beneficiados. Este apoyo se hizo efectivo en el Centro de Gobierno de la Unión y fue ejecutado en un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la gobernación de este lugar. Ellos no manifestaban que necesitaban el paquete alimentario porque habían sido afectados. Es un sector muy vulnerable y se le están entregando estos 600 paquetes alimentarios. Son 600 familias de nuestros pescadores que se van a beneficiar este día. Lo hemos hecho junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería y por supuesto nuestra gobernación política departamental que hemos estado apoyando y trabajando en pro de nuestros sectores productivos y especialmente el sector pesquero que es nuestra principal actividad económica. Es adecuado mencionar que esta es una ayuda que se llevó a cabo luego de que por parte de Sendepesca se otorgaran paquetes a los pescadores afectados por la veda de Camarón y el huracán Julia. Realizamos la gestión para que se le pudiera dar a los pescadores que tienen los carnets vencidos. Esto gracias al presidente Bukele que obviamente apoya a todos los sectores independientemente si tienen o no su carnet vigente o vencido es que se les está entregando 600 paquetes alimentarios a pescadores que tienen su carnet vencido. A través de esta jornada se ha garantizado que todos los trabajadores de la mar de este lugar recibieran dicha ayuda y con la cual palearán en una forma considerable su economía. Informo para Noti9, Samuel Robles. Gracias. Gracias.